Bueno, como ya sabéis, la alimentación en deporte de resistencia es fundamental. Entonces, durante la práctica deportiva, tanto en un entrenamiento como en una competición, tenemos que estar constantemente comiendo porque de eso va a depender que tengamos la suficiente reserva para aguantar al máximo ritmo posible el mayor tiempo posible. Una de las cosas que es importante es el tema del isotónico que tomemos durante la carrera. Los isotónicos los hay de muchos tipos y lo importante y cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprarlos es que contengan BCA. Ya os hablé de los BCA en otro vídeo y os expliqué que los BCA, que es un conjunto de tres, que son leucina, isoleucina y valina, que se encuentran siempre en proporciones de 2-1-1, que son las proporciones que deben tener los BCA. Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer referencia sobre todo a por qué tiene que tener un isotónico BCA. Lo principal es que es una fuente de energía, ¿vale? Diminuye la depresión de glucógeno. Si nosotros somos capaces del glucógeno que tenemos aguantarlo lo máximo posible, pues bueno, más tiempo que vamos a tener esa gasolina necesaria para estar al máximo rendimiento posible también. Y por otra parte, reduce la fatiga, ¿vale? Lo que hace es que disminuye la degradación de la proteína. Lo mismo, nosotros estamos consumiendo todo el tiempo, el motor está todo el tiempo en marcha. Cuanto más tiempo seamos capaces de mantener tanto el glucógeno como la proteína disponible para nuestro organismo, más tiempo podremos estar a un máximo rendimiento, a un máximo ritmo, ¿vale? Entonces, el tema del isotónico, por ejemplo, en el caso de este bote de la marca Crown, ellos aquí detrás, que lo podéis mirar porque además, bueno, tienen una descripción completa de todos los componentes que tienen, aparte de sodio, potasio y cloro, pues te dice también el total de BCA que tiene, de isoleucina, leucina y valina. Aquí en este caso tiene 1.600 miligramos de BCA y además te añude glutamina, otro tipo de proteína que, bueno, que ya os contaré en otro vídeo, espero hacerlo, y trae 800 miligramos de glutamina. Es importante que el isotónico que compréis cumpla la función que tiene que tener, ¿vale? Entonces, bueno, si buscáis marcas que van a balas por la ciencia o elementos que realmente os den la garantía de que lo que tomáis es de calidad, pues que sepáis que tenéis que hacerlo y consumir cosas que, bueno, también es importante, por ejemplo, que sean de calidad y que tengan reconocimiento, por ejemplo, anti-doping, ¿sabes? Que tengan certificado no-doping. Hay veces que hay dopaje y la gente no sabe por qué se ha dopado. Pues bueno, por ejemplo, Crown es la única marca española que tiene el certificado no-doping. Así que, bueno, que seáis minuciosos y que miréis las cosas bien, porque nuestro rendimiento depende de muchas cosas y una de ellas es la nutrición, ¿vale? Así que si podéis hilar bien todos los hilos y tener todas las cosas controladitas, pues mucho mejor, ¿vale? Así que nada, un saludo.